Este es un buen desobio, el macho es full mask, azul, muy buena forma Ya tiene su nido hecho, y la hembra es halmón full mask, orquídea negra Es totalmente azul, y tiene en las aletas un color oscuro, negro La hembra está llenísima de huevos, de acá quiero sacar esos bichos cuerpo full mask, aleta negra Espero que se pueda, tiene muy buena división de radios El macho tiene muy buen color Es royal blue, o sea de full mask, pero de azul El macho ya está listo para hacer de eso, a la hembra le falta un poquito El macho ya está listo para hacer de eso, a la hembra le falta un poquito